Es Noticia es el resultado por Yacol Mota, Maveta y la Junta de Seguridad. Hola amigos, bienvenidos a Es Noticia, somos tus ojos en la información. Hoy es 31 de agosto del 2017, quienes hablaba de Yannis Ulvarán y a partir de este momento les llevaremos las informaciones más importantes de este jueves. El candidato a la gobernación del Estado Aragua por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, se reunió con el gremio de profesores bolivarianos y pesubistas para conocer las problemáticas que presenta el sector y plantearles soluciones de ser elegido en las elecciones regionales como el primer mandatario regional. La salud es uno de los problemas que más preocupa a la población de San Sebastián de los Reyes en la entidad araguaña. En tal sentido, Ismael García, candidato a la gobernación de Aragua, expresó que una vez en el gobierno se organizará con las comunidades en pro de las necesidades principales de cada sector. De igual forma, el candidato destacó la crisis, la inseguridad, como uno de los problemas prioritarios a ser atacados para cambiar el Estado Aragua. Finalmente expresó la necesidad de seguir luchando por la apertura de un canal humanitario, la libertad de los presos políticos y defender con votos la democracia. Un nuevo robo cometieron los delincuentes en la sede de la Sala de Rehabilitación Integral ubicado en el populoso sector de Paraparal, municipio Francisco Linares, Alcántara. Poceros del Consejo Comunal, vecinos y autoridades municipales aseguran que lo que va de año han robado 24 veces y hasta la fecha no hay ningún detenido. Si me preguntan qué se han llevado, yo digo, mejor dicho, qué es lo que han dejado, porque ya prácticamente no queda casi nada. El departamento de odontología que estaba funcionando, los aparatos, los compresores de las sillas ya se los han llevado, creo que uno o dos se llevaron los cables debajo de la silla, los que funcionan para los aparatos. Todos los han cortado y parte de los cables se los han llevado, el cableado eléctrico de la sala como tal. Hemos hecho los esfuerzos máximos también haciendo el llamado a los cuerpos de seguridad y orden público para que se apersonen y nos apoyen acá en cuanto al tema de la seguridad. Y nosotros desde el órgano ejecutivo y desde el órgano legislativo hemos estado al tanto de las situaciones que se han venido presentando de esta semana hacia acá. El presidente del Colegio de Médicos del Estado, Aragua, Ramón Rubio, se pronunció ante los despidos que consideró como injustificados de tres galenos que prestaban servicios en el Seguro Social Dr. José María Caravallo Tosta, mejor conocido como Seguro Social de San José. El representante del gremio aseguró que hace aproximadamente casi dos meses sin aviso alguno y procedimiento legal previo, recibieron un documento notificándoles que estaban suspendidas sus labores en dicho centro médico asistencial. Pasamos a información nacional con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien informó que el Ministerio Público investiga el presunto desfalco a la nación entre los años 2010 y 2016 en contrataciones de PDVSA relacionadas con la directiva de la faja petrolífera de Lorinó. Esto ocurrió inclusive a pesar de que el ciudadano presidente de la República, jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, de manera personalísima había ordenado para su momento la investigación sobre este tema al cual voy a detallar. Incluso a pesar de que el propio jefe de Estado ordenó esa investigación hace un año, nos encontramos en que simplemente había la nada menos nada. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, mandó una misiva al Papa Francisco con ocasión de su visita a Colombia, en la que expone la crisis social que existe en el país. En la carta, Borges apeló al Papa para la apertura del canal humanitario de medicinas y alimentos, según él, que el gobierno nacional mantiene cerrado el cese de violencia y la violación de derechos humanos, y en tercer lugar, el entendimiento nacional. El Tribunal Supremo de Justicia informó hoy que dictó privativa de libertad para un juez y dos abogados por delitos de extorsión, estos dos últimos presuntamente vinculados a la red de este delito que operaba en la Fiscalía y que supuestamente manejaba el diputado Germán Ferrer. El coordinador nacional de Ideas de Voluntad Popular, Cipriano Heredia, denunció que Venezuela atraviesa una crisis agroalimentaria sin precedentes que está afectando la gobernabilidad de la nación. Lo que hemos dejado de producir, con respecto a lo que producíamos apenas hace cuatro años, es realmente una cifra sensible. En algunos rubros estamos hablando de que prácticamente ha desaparecido la producción nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó este jueves su profunda preocupación por el deterioro en la separación e independencia de poderes y el menoscabo de la institucionalidad democrática en Venezuela en relación a los actos de la Asamblea Nacional Constituyente. A su juicio, esos actos exceden las competencias de un órgano constituyente y usurpan las competencias de la Asamblea Nacional, lo que afecta a la separación de poderes y la democracia representativa. En los deportes tenemos que Faraguay, Uruguay y Argentina formarán una candidatura conjunta a organizar el Mundial de Fútbol de 2030 con motivo de la edición del centenario de la máxima competición del balompié. Esto lo informó hoy el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez. De ahora en adelante la presidencia va a buscar una fecha como para coincidir entre los tres presidentes y así formalizar esto que hoy se concretó y es una noticia que creo muy importante para Sudamérica. Son tres países y toda una Comebol, diez países que vamos a luchar para que en el centenario del Mundial, por supuesto vuelva a su casa la Copa del Mundo. Para finalizar las informaciones tenemos que la cantante colombiana Shakira se encuentra preparándose para su gira El Dorado World Tour que comenzará el próximo 8 de noviembre en Alemania. La intérprete de Me Enamoré compartió con sus seguidores de Instagram varios videos mostrando su arduo entrenamiento para lucir un gran cuerpo sobre el escenario. Amigos, hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Como siempre los invito a que sigan ingresando a nuestra página web el siglo.com.be para estar bien informado. Igual los invito a que sigan nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram bajo el dominio de arroba el siglo con B y se suscriban a nuestro canal de YouTube bajo el dominio de arroba el siglo TV. Soy Bet Lilian Insulbanan, hasta mañana. Es Noticia fue presentado por Yamborimoto Maveica y la Regional de Seguro